Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón, llevo en mi sangre... Y de pronto la vida te detiene, te sienta, sobre todo porque quiere hablar contigo, y durante todo ese tiempo no le has hecho ni prestado caso. Y te habla, y te habla, te recuerda cosas que tal vez habías olvidado, y te abraza. Y en ese abrazo te recuerda que tan solo has venido a vivir, no a luchar, no a salvar, no a pagar ninguna deuda. Tan solo has venido, única y exclusivamente, a vivir. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa, Yeman Ya, con un servidor, Juan Santana de los estudios de Canal 4TV, una noche más, directo, directo. Mis niños, mis niñas, yo siempre dentro de estos preámbulos que yo hago, hay frases que están hechas y yo hay cosas que algunas veces digo, cierto. Está claro de que a veces de repente nosotros vivimos sometidos a un montón de cosas y no nos sentamos a ver realmente si estamos viviendo o no estamos viviendo. En este caso yo hay cosas que, por ejemplo, puedo contradecir. Lo del tema de no a luchar, es relativo. No a salvar, también es relativo. No a pagar ninguna deuda. Eso sí que es cierto y es una verdad como un templo. Hay personas que a veces me dicen, yo es que me siento como sin otra vida, o como que yo tengo una deuda y ahora en esta vida la estoy pagando. No, no. Nosotros nacemos en plena libertad. En algunas religiones o inclusive algunas filosofías de vida, como puede ser la religión tibetana o aquellos que llevan la filosofía de esa religión, que es un poco dentro del campo de la meditación, dentro de los mantras, dentro del recogimiento, creen, evidentemente, no en la resurrección como los católicos, pero sí la reencarnación. Nos podemos reencarnar en distintas personas, ¿no? De ahí lo del tema también, inclusive, lo de las reencarnaciones, es del Dalai. Entonces, pero así todo, si indagamos inclusive dentro de esa filosofía o dentro de esa religión, no habla de que realmente las reencarnaciones sean porque tengas que pagar algo de lo que has vivido en otra vida anterior. Lo que sí es cierto, que en esta vida, sin luchas, sin sacrificios, no. Se obtiene absolutamente, vamos a poner, casi nada. Que no se viene a salvar, a ver, lo que no podemos hacer es ser salvadores, de lo imposible. Pero sí podemos venir a salvar, y a sanar, y a dar luz, también a los que lo necesitan. Pero quedándome en lo de no a luchar, esto es una constante lucha. El término quizás debería haber sido a no pelear, a no hacer guerras. Pero el ser humano, inclusive, tiene sus propias guerras interiores. Justo hace momentos antes, hablaba con alguien, de la isla de Fuerteventura, donde ya hace algún tiempo, le he dicho, tienes que empezar a hacerle caso a tu interior. Te tienes que sentar, tienes que escucharte, porque la carrera que lleva el caballo, en el cuerpo se le queda. Y lo que tenemos que tener claro, es que llega un momento que nuestro organismo es sabio. Recordemos que ya he dicho, en más de una ocasión, que nuestro cuerpo, todo lo que es nuestra creación, a nivel de lo que es el físico, todo lo que compone, cerebro, cerebro, corazón, estómago, vísceras, brazos, aparatos reproductores, pies, piernas, o sea, todo. La maquinaria nuestra, es una máquina perfecta. De por hecho, muchas de las creaciones, dentro de las tecnologías, están en base, justo precisamente, de lo que es nuestra máquina, nuestro organismo. Si nosotros asemejáramos nuestro organismo a la composición, por ejemplo, en la fabricación de un vehículo, un coche, veríamos que la bomba de gasolina sería nuestro estómago. El corazón sería el motor, la sangre sería el aceite, y nuestro cerebro sería la centralita, aquello que controla el resto de operaciones que se hacen, con indicadores y demás maniobras dentro de un vehículo. Bien, dicho todo esto, si nosotros hacemos un rodaje, si nosotros fuésemos un coche, cada 15.000 kilómetros hay que cambiar el aceite. Nosotros no vamos a ir a cambiarnos el aceite, no vamos a ir a hacer una transfusión nueva de sangre, no, pero tenemos que cuidar nuestra sangre. ¿Cómo se hace eso? Pues precisamente manteniendo una calidad de vida, y por supuesto, acudiendo a los médicos, cuando hay que acudir a hacerse sus revisiones. Bien, dicho esto, el ser humano es una máquina perfecta, compleja, dentro de su interior, dentro del raciocinio, dentro de los sentimientos, pero completa. Bien, por lo tanto, está claro que si nosotros esforzamos la maquinaria, si nosotros en el proceso de nuestra vasculación, de nuestra proyección, de nuestro corazón, aceleremos más, gastamos más energía, no descansamos, no nos cuidamos, no pensamos, sino el conseguir, el conseguir, el conseguir, el alcanzar, el alcanzar, el que este problema lo tengo, el que este problema lo tengo que solucionar, evidentemente, hay un cortocircuito. ¿Cómo viene el cortocircuito? Nos viene advirtiendo muchísimas veces, decaimiento, ¡ay, qué flojera tengo! ¿Estoy hoy? ¿Tenemos una flojera? Bien, flojera aquí en Canarias, para aquellos peninsulares que me estén viendo, decaimiento físico, decaimiento físico, colesterol, angina de pecho, pero hay otra, que se esconde, y entra a veces, cuando menos, no lo esperamos, la depresión, no quiero decir, que un angina de pecho, o un infarto, no sea más grave que una depresión, Dios me libre, pero, ¿cuántos de ustedes, inclusive, que me estáis viendo, en vuestros hogares, no, estáis tomando, algún antidepresivo, o algún medicamento, para al menos, poder dormir, o intentarlo? Estoy seguro, que si yo recibiese, 100 llamadas esta noche, seguro, que el 80%, de las personas, que entraran, en este programa, dirían, yo tomo ansiolítico, yo tomo una pastillita, para dormir, yo tomo, bien, concluimos, con algo, que es muy importante, dentro del factor, en que nuestro organismo, nos va dando alarmas, nos va soltando, ahí, una serie de cortocircuitos, donde nos va diciendo, frena, 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 descansa, 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 relájate, 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 y nosotros, no sé de dónde, coño, sacamos la fuerza, para seguir, porque es que, si no sigo, yo esto, yo no me puedo parar, porque tengo que continuar, porque si yo no lo hago, nadie va a venir a hacerlo por mí, porque nadie me trae un plato de comida, a mi casa, porque yo, vale, nos lo tomamos, desde una base, donde la opresión, la obligación, indiscutiblemente, también la línea de trabajo, es, precisamente, la inducción, exforzando, nuestro organismo, hay muchísimas personas, que llegan, a términos, caóticos, hablamos ya, inclusive de aquí, porque ha habido, ya un desgaste, acelerado, dentro de su masa encefálica, o sea, dentro de su propio cerebro, donde, por, acelerar, los procesos, está claro, que llegan a un momento determinado, donde hay efectos, efectos de, ¿qué hice ayer? ¿A ustedes no les ha pasado, ese momento, en blanco, de querer, recordar, qué es lo que hiciste, en el día de ayer? ¿Ayer? y quedarte por un momento en, ¿y dónde coño fui yo? ¿Qué hice? ¿Qué? Es que no fue, no sé si fue el sábado, cuando fui al cine, o fue el domingo que fui a Teroz, o el domingo fui cuando, y te quedas en un momento, ahí, que no sientes lucidez, eso es una alarma, eso es un efecto, que se está creando, a consecuencia de un sobreesfuerzo, mi mensaje de esta noche, es sencillo, si tardamos un poco más, tardemos, ya que tenemos que bregar, en la lucha, diaria, hagámoslo, pero con tranquilidad, no esforcemos, miremos las esquelas, miremos las esquelas, mucha gente, joven, antes la gente moría de viejo, hoy de qué coño morimos, si no es de accidente, o de algún drama, ¿de qué morimos? Chacho, si estaba tan sano, llegó a la casa, y le dio una fatiguita, y se quedó como un pajarito, hay momentos atrás, que en otros programas he hablado, inclusive, de la alimentación, sí, a su abuela, o a su abuelo, la vio usted pasar, casi cantaba la canción de don Pepito, en algún momento, usted escuchó, que esa señora, o ese señor, cuando le hicieron los últimos análisis de sangre, antes de que muriese, le salió colesterol en la sangre, hablamos de una alimentación, ya en algún programa de atrás, hablé también inclusive de la alimentación, si es cierto, pero, a consecuencia, de todos, estos dramas, entre comillas, de enfermedades, de principios de infartos, no creen que casi se puede decir también, que muchos pueden ser provocados, no digo por nosotros, sino por no saber controlar nosotros, cada una de las situaciones en las que la vida no va poniendo en el camino, plantéenselo, piensen por un momento, que no hay que tomarse las cosas a guasa, de lo que no, que todos tenemos nuestra responsabilidad, y todos tenemos nuestras obligaciones, pero seamos un poco más llevadizos, no nos atormentemos más, vivamos con tranquilidad, sin aceleramientos, dejemos que las cosas fluyan un poquito más, buenas noches redacción, ¿qué tal está mi niño? mira, ¿te parece si nos ponemos en marcha? ok, hola, buenas noches, hola, buenas noches, buenas noches, fecha de nacimiento, por favor, si eres tan amable, 8 del 7 del 48, 8 del 7 de 1948, ¿cuál es tu pregunta? me va a perdonar, pero estoy muy nerviosa, no pasa nada, mira, no, yo creo que en este momento, verte no te está viendo a nadie, me está viendo a mí, pero te pueden estar escuchando, cientos o miles de personas en este momento, pero no pasa absolutamente nada, no sé, tú intentas, miles, sí, porque claro, unas parpitaciones enormes, pero ¿por qué? porque no te tomaste, tú también eres una de las que te toman las pastillas, o ¿tú te tomas pastillas para descansar? sí, vale, sí, vale, ¿no te las habrás tomado todavía? no, ah, vale, tú sabes que se toman las pastillas, me las tomo, cinco minutos antes de que yo diga descansar, ¿de acuerdo? relájate, me las tomo a partir de, a partir de la muerte de mi marido, que va a ser un año ahora, bueno, no sé cómo llamar, si, don Juan, Juan, no, Juan, Juan, ni más, así, don Juan, no, don Juan no me gusta, llevo siguiéndolo mucho tiempo, sí, me encanta, de verdad de todo, por su forma de hablar, su forma de pensar, en fin, todo, gracias, sobre todo por ser seguida, y yo lo que quería era, preguntarle por un problema que tengo de papeles, de acuerdo, ¿hay alguien que no está de acuerdo? sí, bien, mira, a lo largo de este año, hubieron cosas que dentro del 2017, se podían haber solucionado, pero a veces, está claro, de que cuando tenemos a alguien, que, se presenta como un energúmeno, porque en este caso es varón, sí, 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 es varón, nosotros lo que no podemos hacer, a pesar de lo que yo acabo de decir ahora, abrir guerras con nadie, porque no vamos a abrir guerras con nadie, lo que está claro es que ante la posesión, ante el deseo de una persona, de forma además interesada, y cruel como se ha representado esta persona que ha estado en tu entorno, porque no pertenece a ti, pero si ha estado en tu entorno, ¿cierto? Deberíamos de centrarnos en algo, este 2018, sí debo decirte, que a pesar de que hayan habido contradicciones, a pesar de que esa documentación, haya querido pararse, y se han parado ya por dos veces, al menos, no va a haber una tercera, esto lleva su, va a llevar su, su sentido, va a llevar el hecho, en el que está claro, que aquello que de verdad, como se suele decir, lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del César es del César, no debería de, o sea, de preocuparte en absoluto, porque esa documentación, esos papeles que tú estás esperando, eso que tú realmente, estás además necesitando, porque ya hablamos inclusive de necesidad, ¿cierto? Sí. Te debo de decir, que no te preocupes, porque sales de forma positiva, hacia ti, sin duda alguna, creo, que lo injusto, ya lo has pasado, las incertidumbres, quedaron enterradas, dentro del 2017, comenzamos un año, este 2018, un año donde está, entrando de forma lenta, está entrando, advirtiendo, muchas cosas, y entre ellas, es que nos tomemos el año, con tranquilidad, porque va a ser, muy bello, va a ser un año, muy maravilloso, para aquellos que realmente, se lo tomen, con esta línea, que yo estoy diciendo, querida amiga, tu pregunta, ante esa documentación, ante eso que tú estás esperando, debo de decirte, que en el plazo, inclusive de siete meses, o inclusive antes, queda todo solucionado, y zancado, y además de forma favorable, y positiva hacia ti, ok, querida amiga. Pues sí, de verdad que, tenía el presentimiento, que eso era lo que me iba a contestar, no sé, tengo mucha fe, en ti Juan, gracias mujer, en la gente de usted, pero creo que... No, 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 a mí no me gusta, a mí no me gusta, ni que me trate de usted, ni de don Juan, y menos que me diga Juanillo, porque, si Juanillo yo, a veces, dependiendo de quien sea, le contesto una cosa, o la otra, porque Juanillo tiene rima, con algo, tiene rima con algo, con algo, no con algo, pero a veces me dice, Juanillo, Juanillo se fue al colegio, Juan acerca, y a mí me fascina tu idea, porque yo inclusive, además a ustedes también, vamos a ver, antiguamente yo sé que inclusive el usted, de acuerdo, usted, 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 inclusive a los padres, a los abuelos, a las personas mayores, bueno, yo creo que el protocolo de usted, no se debe de perder nunca, ante un desconocido, ante una persona, que nosotros queremos, a lo mejor inclusive, pero bueno, creo que siempre, el respeto está, a pesar de que exista un tuteo, el respeto siempre está, en el acercamiento, en la forma que tú sepas, acercarte a esa persona, yo te he tuteado, durante todo el programa, cuando podía ser inclusive, Juan, estoy tan acostumbrado, o tan acostumbrada, al nombre de Juan, porque en mi casa, son, seis Juanes, contando a mi abuelo, tres, que no están, tres, tres, cuatro, que no están, ah, vale, 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 así que me diste casi un año, ¿y cuánto? Tengo, tengo, dos hermanos, y mi padre, que son los tres que no están, ok, y, me queda otro, que digamos, que tú has hablado ahora, sí, quiero de todas formas, y otra que me, me preocupa, quiero decirte de todas formas, me preocupa que es hembra, ok, yo, de todas formas, quiero decirte, eh, algo, eh, a pesar de que, me hayas respondido a tu pregunta, eh, sí, es cierto, que, hay una cosa, no, quizás haya un efecto, sobre un miembro, que tú dices que es hembra, que es de tu casa, donde sí, hay algo, que realmente le está parando, y hay algo que le está haciendo, cambiar, sobre todo, en actitudes, me gustaría decirte, que a lo mejor, lo que yo podría canalizar, es que sea un estado, evidentemente, que a lo mejor haya sido, pues quizá a lo mejor, la consecuencia también, de la pérdida de su papá, indiferencias que puedan haber existido, también dentro de la casa, etcétera, etcétera, pero, creo que hay una fuerza, creo que hay una energía negativa, que se ha ido propulsando, durante un tiempo, y donde a ella, quizás en un momento determinado, la han bloqueado, y a veces, inclusive, han habido discrepancias, inesperadas, ¿cierto? Sí, cuando tú lo consideres, vete, por ahí, por Yemayá, pides ahora conmigo, y... ya te, ya llamé, ya llamé, para consultarlo, para encontrarme contigo, y hablar esto más profundamente, y... Perfecto, pues mira, y otras cosas que creo que a lo mejor estás percibiendo, ahora mismo por mi voz, que hay algo más de fondo, que quisiera hablar, pero ya en persona, contigo. Sí, porque mira, por eso yo me he limitado a contestarte, nada más que a la pregunta que me has hecho, sí, todo tiene un principio, y tiene un final, en tu caso, dentro de 2017, se pretendía que hubiera un final, ante muchísimas cosas, hay algo que te acompaña, es algo muy grande, hay un entorno, un cuadro espiritual, por llamarle de esta forma, un cuadro espiritual, que te sirve como barrera protectora, ante muchísimas cosas que han querido entrar, y albergarse, entrar, y albergarse ahí, en ti, en tu casa, y en los tuyos, como si fuera algo de ustedes, hay algo que a ustedes no le pertenece, y por lo tanto hay que devolverse al universo, ¿de acuerdo? Es que Juan, me gustaría, pero esto ya te digo, que tiene que ser, que no, sí, sí, soy yo el primero, que te digo que seas precavida, ¿de acuerdo? Me gustaría porque, porque siempre me han dicho, que tengo una barrera muy fuerte, a mi favor, y que están fijos conmigo, pero, ahora la han rebasado, he sospecho de dos personas, pero, eso ya lo quiero hablar contigo, en persona, sobre todo porque, entre el 2017, antes de cerrar el año, rebasaron, pudieron, hubo un filtro, hubo un huequito ahí, donde pudieron entrar, e introducirse, querida amiga, hasta cuando nos veamos en Yemaya, ¿ok? Pues Juan, es la primera vez, que hablo contigo, de verdad, que te aprecio mucho, nada más que por seguirte por la tele, y que me gustaría que este año, para todo el mundo, lo que pido es paz, y felicidad, que lo demás, creo que Dios lo va poniendo en nuestro camino, poquito a poco, sin duda, y que las piedras, se pueden ir apartando también, poco a poco, con tranquilidad, y, y buenos sentimientos, sobre todo. Por supuesto, siempre, pues, hasta pronto, que nos fundamos en un abrazo, ahí en tu casa, en Yemaya, un abrazo muy fuerte, de todas formas, desde aquí, y desde mi parte también, un abrazo muy fuerte, de corazón. Gracias igualmente, mi niña linda. Hasta luego, editor. Gracias. Feliz noche. Propulsamos. Aquello que yo decía, a veces la vida, nos tiene que hacer, una parada, un breve, Kit Kat. Cuando entramos dentro del camino, de las energías negativas, cuando entramos dentro de esos campos, que está dentro del ocultismo, aquello que yo domino, aquello que yo intento controlar cada día, aún más, para poder favorecerles a ustedes. A mí, lo del tema de la creencia, o una creencia, o que yo, eso, no sé qué, eso, no sé cuánto, aquí no estamos hablando de religiones. Aquí estamos hablando de un efecto que es real, de que el mundo es real, y que además hay personas que a lo largo del tiempo, van adquiriendo una serie de conocimientos y herramientas, que deberían de ser para beneficiar indiscutiblemente al resto de la humanidad. Si yo conozco, hablemos, por ejemplo, si yo sé que, por ejemplo, yo indagara, dentro de mis investigaciones, yo indagara, y a lo mejor como hierbero, descubriese que hay una planta, de que tiene unas cualidades curativas. Me encantaría tropezarme con esa planta, indiscutiblemente, como yo he dicho, primero yo, como conejito de India, comprobarlo, y luego después poderlas compartir con ustedes. Es como aquellas herramientas que yo tengo, que yo les entrego a cada uno de ustedes, para que puedan seguir hacia adelante, para que bloqueen aquello que está mal, aquello que se nos quiere imponer, a aquellas personas que se mueven en mundos oscuros, y muy ocultos, contar de conseguir la infelicidad de cada uno de nosotros. Pues igual que hay ese tipo de herramientas, para poder conseguir eso, yo estoy en la otra punta. Ya yo llegué hasta aquí, regresé, me di cuenta de todo lo que había, y dije, ah, con esto es con lo que, vale, de acuerdo, regreso a la otra punta, porque a mí lo que me interesa de verdad, es estar en el lugar, donde las energías positivas, fluyen. Donde la sanación existe, y donde yo tenga la capacidad de cortar. He dicho ya más de una ocasión, que dentro de los campos del ocultismo, dentro de los campos del mundo del esoterismo, que es muy amplio, ¿de acuerdo? Ya he hablado de todo esto, aquí en Canarias hay, mucha historia, con el tema de lo que es también, la brujería. La brujería no es una ciencia, que sea nada más que, la brujería, recordemos que es algo extendido, en muchísimos países, la brujería, se entiende como un conocimiento, dentro de un lado oculto, y donde es muy amplio. Si nosotros definiésemos, prácticamente lo que es realmente la brujería, es decir, yo creo que yo tengo brujería. A veces puede ser que ese término sea utilizable, o que quizás, a lo mejor, sea el término más callejero, o el término más cercano en el léxico. Por eso a mí me gusta llamarle energía negativa, porque hay otros campos, que están inclusive por encima de ese efecto, que se le suele llamar así, brujería, generalizando, donde sí existen herramientas, donde pueden ocasionar, y dependiendo de la mano de quien venga, esta grado pueden ocasionar un efecto u otro. Nosotros, yo he dicho y he planteado en muchísimas ocasiones inclusive, lo que podría ser algo tan sencillo y simple, como esto que yo tengo en mis manos. Bien, esto se supone que es para hacer el bien, o para hacer el mal. Dependiendo de lo que yo firme, o de lo que yo escriba, si yo aquí escribo, que eres un hijo de la gran, evidentemente, lo estoy haciendo, y estoy utilizando una herramienta, para escribir un insulto. Pero si lo hago para firmar a lo mejor un cheque, o lo hago para escribir un poema, o una dedicatoria para alguien, pues también se está enviando positividad por medio de una herramienta. Bien, ustedes no han visto que inclusive en esos cuartos en películas, y esto ya no es ciencia ficción, porque además está claro de qué ha sucedido, de personas que han estado detenidas en comisarías, y que en un momento determinado se le ha dado un bolígrafo para firmar sus actas, su declaración, etcétera, etcétera, y en ese momento en su facto en el que va a firmar, agarra así, de forma brusca, y intenta clavárselo, o se lo llegan a clavar, inclusive en la carácteridad. Bien, pues recordemos que esto que yo estoy haciendo es mal. Esto, si es para escribir una dedicatoria, o una bonita frase es para hacer el bien. Una misma herramienta puede tener dos vertientes. Una misma herramienta puede servir inclusive para dos caminos que no van en paralelo, sino es la herramienta, el uso de la herramienta, y sobre todo en las manos de quien caiga. cuando yo en estos programas he hablado a lo largo de muchísimos años, a lo largo de muchísimos programas, a lo largo de muchísimo tiempo, en todas y cuantas aquellas conferencias, en todas y cuantas aquellas entrevistas, en todas y cuantas aquellas intervenciones de personas que a diario visitan y les digo, la fe es el motor. A mí me da igual, me es indiferente en lo que usted crea, siempre y cuando sea respeto hacia el resto de las creencias de los demás, y siempre y cuando su religión no implique delito. Sabemos que hay personas que han cometido atentados a consecuencia de creer en. Alá es grande, bien, si Alá es grande, que con esto no quiero hacer ahora ni apología ni utopías de ningún tipo, porque en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, también la Iglesia Católica ha cometido también muchos actos de vandalismo y terrorismo. No ha puesto bomba, porque no las ha puesto como podrían ser estos individuos, seguidores, extremistas de esta religión, pero sí recordemos que en tiempos pasados durante inclusive la Santa Inquisición iban a la hoguera muchísimas personas como en este caso individuos que estamos fuera de las religiones e intentamos estudiar e investigar cosas que ellos quieren que realmente en su momento, en su época, no se llegasen a destapar, cosas que realmente existían y no les interesaba que se pudiera llegar más allá. Alquimistas, porque no estamos hablando solamente de lo que es el término del brujo o la bruja, alquimistas inclusive, magos. Y además, cada religión, siempre he dicho, cada religión tiene un sentido y una orientación dentro de sus creencias. Lo importante es la fe. Yo, una religión que me obligue o me haga sentirme obligado hacia eso, hacia esa institución, no lo voy a permitir nunca más en mi camino. El ser humano, digo, no lo voy a permitir nunca más porque pretérito pasado hace muchísimos, 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 años atrás, indiscutiblemente yo tuve vínculo con una religión donde da la casualidad que gracias a esa religión también se me abrieron otros conceptos de intentar investigar y estudiar dentro de otros campos donde realmente conocí de verdad algo que para mí fue inclusive, digo y he dicho en más de una ocasión, momentos muy felices, momentos muy grandes a nivel espiritual y donde sí realmente me sentí feliz. Lo cortés no quita lo valiente, pero sí comprobé que la dedicación de cada ser no debe ser dentro de lo que es una obligación o una prohibición. A mí una religión no tiene por qué prohibirme comerme la carne collino. A mí una religión no tiene por qué prohibirme comerme una vaca. Si mis hijos se están muriendo de hambre y a mí la religión me dice que yo la vaca es sagrada, como pase una vaca por la puerta de mi casa te voy a decir que es lo que no no vamos ni a no comer de la vaca. Pero sin embargo hay personas que dentro de la religión si la vaca es sagrada la vaca es intocable. Hay personas que dentro de la religión si la carne de cerdo está prohibida no pueden tocar la carne de cerdo. Bien. Hablamos de religiones. Hablamos por ejemplo dentro del catolicismo. Hay cosas que también están prohibidas. Hay cosas que realmente nos dicen que eso es pecado. Bien. ¿Quién dijo? Matar es un delito. Robar es un delito. Acostarte con la mujer de tu amigo un pecado no. La mujer de tu amigo es un poco liviana. Y tú eres un poco sinvergüenza. O sea, pero a ver tenemos que vivir dentro de lo que es una armonía. Nosotros yo por lo menos en este caso que es la religión que más me atañe en este caso a mí directamente que podría ser la religión católica porque ahí donde va y donde empieza nuestra base creo que casi la de todos. Luego hemos visto como con el tiempo unos se han pasado a la musulmana otros se han pasado a los testigos de Jehová otros se han pasado a los mormones que yo cuando una vez pregunté a los mormones digo, mire, perdón, ¿esta es la religión que se puede tener cinco o seis mujeres en la misma edición? No, no, no. Mormón es mormón. Hay desviaciones. Por eso digo que hay desviaciones. ¿Te acuerdas? Dentro de las mismas religiones hay desviaciones. La religión yoruba religión yoruba de África procede de África aquí nosotros la conocemos como santería aquí a nosotros nos la han vendido como que realmente brujería como que se trabaja cuando vemos a la gente esa con los callares por ahí ¡te brujo! No. Estamos equivocados inclusive dentro de lo que es la religión afrocubana es una religión que tiene unas bases fundamentadas tiene unas creencias completamente distintas porque además viene ancestralmente inclusive ante de Cristo donde aquellos orillas dentro de África había ya una creencia aquí los aborígenes creían en algo que se llamaba sol y tenían sus propios símbolos esta televisión se emite desde un bellísimo barrio de este municipio encantador maravilloso y mágico como es Telde que es Tara según entramos tenemos el símbolo de Tara fertilidad la mujer mientras más gorda más hermosa era para la origen y más fértil más fértil quiere decir a la hora de tener hijo hoy no las mujeres hoy tienen que ser 90 60 90 bien tenían sus creencias hay un símbolo Tara bien dicho todo esto los aborígenes tenían sus chamanes tenían también sus brujos tenían también sus hechiceros tenían sus personas de confianza que estaba claro que podían predecir en un momento determinado cuando venían a venir las lluvias ya hablamos del chamanismo cuando hablamos de la religión yoruba recordemos que hay unos principios y que para mí esa persona que yo veo en la calle vestida de blanco esa persona que lleva con una o sea mujer lleva su pañuelo en la cabeza o su techo que es como se le llama que llevan su gorrito tapando su cabecita y lo veo ustedes con esos collares es porque ellos han decidido quizás probablemente iniciarse dentro de lo que es esa entrecomillada digo religión ha sido decisión propia ellos tienen que llevar una labor una labor que es justo precisamente un camino y atender una serie de heredades o gorillas que les van correspondiendo en su camino además tienen que estudiar o debería lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al chatarreo bien ¿cuál es el chatarreo dentro de estas personas que no son religiosos que no son personas que de verdad han cogido esa religión o han cogido ese camino para hacer el bien donde llegan momentos de confusión donde realmente un montón de gente cuando ven a esas personas que visten de blanco llevan esos collares que se llaman el que o esas pulseras tan bonitas que vemos de colores que se llaman el de todo ya estos son de los que mantan pollo son de los que matan gallinas son de los que matan gallos son de los que matan pero no matan niños cuidado no estoy justificando estoy haciendo y vuelvo y repito no quiero hacer ni demagogia ni hacer ni aquí ninguna utopía referente a todo esto pero hay otras religiones que le da igual colocar una bomba y le da igual matar mujeres que niños que hombres y nosotros a esto que yo te digo y dije e intervine una noche aquí en un programa de Juan Santana mi compañero tocayo de nombre y de apellido el calentito porque se desmanteló una secta a raíz de esta religión porque ese es el problema las desviaciones que existe dentro de la religión donde los había cogido la policía local y yendo a cuatro puertas y iban con los animales por ahí para arriba ya como si o sea tú en tu casa como si quieres matar a tu vecino lo metes dentro del congelador pero no hagas espectáculos no eso es lo que yo siempre he luchado desde aquí hay grandes religiosos dentro de la región afrocubana santero santera babalao obas inclusive que he conocido uno o dos porque aquí esa figura no es muy contemplada porque el oba es uno de esos sacerdotes para llamarle de alguna forma que necesitan para realizar sus trabajos los ríos y eso también lo dejo entre comillas palero el palomonte que viene de atrás inclusive dentro del campo de la santería y me han felicitado me han parado me dice Juan tú qué eres tú eres babalao tú qué qué eres digo yo qué qué soy no yo mi pregunta es quién soy yo simplemente voy a romper siempre una lanza a favor de aquellos que caminan dentro de la honestidad la legalidad y donde no utilizan está claro medios que puedan ser inclusive sacrílegos medios que inclusive puedan ser derramamientos de sangres innecesarios ese tipo de matanzas que hemos visto de animales en sitios además en parques y un montón de cosas estos energúmenos que es lo que yo les digo a ellos esto es energúmeno porque si tú a un santo le das en un momento determinado y le tienes que ofrecer una gallina yo sé aquel que le da la sangre a la gallina y después se come la gallina no la tira pero los que os está o se están perjudicando son aquellos que forman sus desviaciones y que evidentemente luego utilizan espacios abiertos espacios donde realmente dejan ese tipo de basuras como se han encontrado inclusive aquí me parece que hasta hace poco no sé dónde fue donde habían encontrado los del servicio de limpieza diaria o no sé qué fue historia que leí en tel de actualidad donde habían encontrado inclusive restos de huesos y una especie de caja de muertos con muñecos dentro de su interior y todas esas cosas vean en cualquier sitio puede haber enterrado algo de eso eso se los puedo garantizar eso se los puedo garantizar pero nosotros aquellas personas que trabajamos dentro de los campos espirituales da igual que seas babarao da igual que seas banco mariano cero da igual que seas vidente da igual que seas tarotista da igual que seas espiritista no sé si la repetí da igual que seas medium da igual que seas parapsicólogo bueno lo que nunca verás a un parapsicólogo está claro meterse en asuntos determinados que no vayan fuera de esa ciencia da igual la línea que tú tengas de trabajo se trata de no hacer mal uso de ella se trata de ser consecuentes de lo que estás realizando porque por hoy debo decirles que yo no le tengo miedo a nada ni a nadie simplemente tengo respeto aquellos que se han ganado mi respeto y aquellos que no porque sé de nombres y apellidos simplemente les envío mucha luz toda la oscuridad que a mí me han querido enviar yo la he transformado así y les he enviado luz porque la van a necesitar tan temprano yo no siento y no siento los que hayan desaparecido los que ya no estén que inclusive muchos se hayan dignado a tachar que inclusive algunos han desaparecido de los medios de comunicación aquí a nivel insular porque estar charlatán de Juan Santana contando demasiadas verdades y tendría que callarse un poco la boca verdades no realidades ustedes entran en mi programa me preguntan y yo les digo lo que yo veo si es sí es sí y si es no es no lo que no es comprensible es que se utiliza inclusive medios televisivos como podría ser este espacio en el que yo estoy para atemorizar para sugestionar y para introducirle miedo a las personas porque tienen brujería porque tienen no sé qué y porque tienen no sé cuánto no porque eso es prácticamente es utilizar y además vender un producto un producto que igual a lo mejor está equivocado mi producto a lo mejor ha durado y ha durado y a lo mejor puede seguir durando durante muchísimo tiempo más porque no es un producto es una realidad es una verdad ¿acaso he hecho o he dicho alguna mentira en algún momento determinado en alguno o en algunas de vuestras intervenciones a lo largo de estos años a nivel televisivo alguna incongruencia ¿acaso he venido yo aquí a esta televisión con intenciones de que quiero que vengan a verme porque necesito vuestro dinero ¿acaso he venido yo en alguna ocasión aquí a esta televisión que ustedes han visto aquí en este teléfono que dice 928 me pusiste la pantalla muy lejos hoy Kevin 68234 la prepí si no me traes la cafa 928 682342 no sigue siendo un número gratuito para que ustedes hablen durante esta hora si a ustedes les apetece o me hagan alguna pregunta y que yo se las realice de forma altruista piensen por un momento y quizás mañana yo desaparezca cabe la posibilidad nada está escrito la verdad está dicha la verdad va a quedar dicha la que he dicho esta noche la que dije las semanas pasadas la que dije hace un mes la que dije hace tres años cuatro cinco los que hayan sido da igual eso va a quedar y si alguien me recordase me recordase en algún momento va a ser por quien he sido hacia ustedes no por lo que ostento ser porque simplemente soy hasta la fecha de hoy una herramienta más en las manos del universo que se me concede el uso hacia las personas que la necesitan nada más ni más ni menos y vuelvo y repito quizás a lo mejor mañana inclusive pueda desaparecer o dentro de un mes o dentro de seis meses y ya no se me vea en la televisión y ya no se me vea en ningún programa televisivo nunca se sabe pero si me quedaré siempre con la tranquilidad de haber hecho de haber hecho algo justo para mi y sobre todo porque a pesar de que al principio decíamos que la vida nos da momentos de reflexión y no la escuchamos yo he tenido muchísimos momentos de reflexión constantemente he cometido montones de errores y aún los que me quedarán por cometer pero he tenido muchísimos momentos de reflexiones y de lo que sí me siento enormemente orgulloso es de no haber cambiado nunca la línea ya no voy a decir de que tenía uso de razón porque cuando tenía uso de razón hubieron muchísimas cosas que me impusieron porque hay cosas que se nos imponen dentro del perfil de nosotros de niños tus papás el cura tu profesor etcétera etcétera hasta que tú pero creo que es de que yo busco esa alma revolucionaria que podríamos estar hablando justo entrando en la edad de los 15 años hasta la fecha de hoy que tengo 47 he seguido pensando lo mismo he seguido creyendo en lo mismo y me he seguido manteniendo en lo mismo haya sido mejor o peor porque cada persona tiene una vida y en esa vida hay momentos en los que hay situaciones que pueden ser muy delicadas hay momentos en la vida y en la proyección de un hombre donde yo ridiculizo inclusive aquello de yo de esa agua no beberé hay términos de no escupas para arriba porque te cae en la cara el pasado de cada persona no tiene nada que ver con la evolución de su presente quizás cada persona incluido este señor que ya aquí en más de una ocasión he hecho confesiones entre comillas propias mías he dicho que quizás esas pruebas que yo haya tenido en el camino quizás ese tipo de intervenciones que haya tenido que hacer en un momento determinado hayan sido por aprendizaje para saber para sufrir para seguir bregando y seguir luchando en mantenerme erguido no se trata de la fuerza de no 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 se trata de la fuerza y de la capacidad de esto y de esto y de que vayan en paralelo es que esté libre de pecado que tire la primera piedra porque ya yo lo tengo claro tengo un montones camiones enteros de piedra no estoy libre de pecado estoy libre de acciones determinadas que quizás probablemente no haya cometido ni piensa ni piense ni por un momento cometerlas a lo largo del resto de mis años sea un día más o sean treinta es indiferente treinta días no digo treinta años eso espero al menos entonces yo tengo un montón de camiones de piedras soy incapaz de hacer así solamente este gesto nunca se me ha ocurrido ni tan siquiera hacerlo porque tengo espejos y en esos espejos me he visto porque he hecho actos de constricción hacia mí mismo y he dicho esto estuvo mal pero que aprendiste a no hacerlo más no aprendí que en ese momento aquello aunque lo hubiese hecho mal aunque aquello hubiera estado equivocado aunque aquello no hubiese sido la línea aunque aquello no hubiese sido el camino fue lo que me tocó tener que hacer nadie me empujó a hacerlo quizás quizás situaciones determinadas que tenemos en cada uno de nosotros y en nuestro entorno es lo que en cada momento de nuestra vida nos va poniendo en esas situaciones yo no soy un predicador yo no soy el más adecuado para mostrar el camino el camino correcto yo no soy el más adecuado para juzgar pero ustedes tampoco en esto último nadie en la faz de la tierra tiene la capacidad de juzgar a nuestro semejante eso que les quede claro clarito clarito nadie es más que nadie somos todos por igual da igual que tengas un montón que no tengas nada en el mismo hoyo vamos a ir todos unos con trajes caros y otros a lo mejor con el pijama del hospital pero vamos a ir al mismo hoyo o al mismo agujero llamado nicho pero lo que queda es aquello que yo les he dicho hace un momento aunque yo mañana desaparezca aunque yo mañana o dentro de tres meses o dentro de cinco meses cuidado no quiero ahora que la gente se me quede ahí mis seguidores mis niños mis niñas que piensen que yo estoy pensando no, no yo no estoy pensando nada hablo de las situaciones de la vida hablo de las circunstancias yo no tengo intención ninguna de desaparecer de este medio a no ser que me llen de la tele de esta de esta no tengo intención ninguna propuestas ya saben que se podrán imaginar la de propuestas que habré tenido inclusive en otros canales y en otras televisiones eso a mí me es indiferente eso se lo dejo a ustedes a Lidia Pedrío este el canal 4TV es el que no sé es mi casa es mi segunda mi tercera casa y yo no sé cuántas casas tengo porque gracias a todos ustedes también y a muchísimas de las personas que a lo largo de todos estos años también me han hecho sentir en vuestras casas como si fuera uno más de los de ustedes desde aquí lo que quiero decir es que yo jamás jamás he dejado de confiar en la generosidad y en la bondad y la humildad del ser humano pero tengamos claro que hay personas que son super mega destructivas esas personas tóxicas hay que sacarlas de nuestro entorno y aquellas personas que desconozcan el sentido por qué un ser humano abre una puerta y escoge un camino si están interesados averigüen antes de señalar hoy mi programa en este final en esta recta final quiero dedicárselo justo precisamente a aquellas personas que se han sentido señaladas en las calles por ir vestidos así como les digo yo de blanco por llevar colores en sus pulseras por llevar collares que identifica cada uno de sus orillas por aquellos que les han llamado maltratadores asesinos de animales cuando ni tan siquiera no han sido capaces ni siquiera de matar un pollo y vuelvo y repito no quiero hacer ni demagogia ni hacer ninguna utopía de lo que estoy diciendo sino aquellas personas que de verdad también han querido y han escogido esa puerta como han podido escogerla los testigos de Jehová los católicos los musulmanes y 40.000 inventos más de religiones o sectas que existan por ahí yo esta noche desde aquí a esas personas decirles que si esa ha sido vuestra decisión que andéis por el camino del raciocinio que andéis también por el camino no solo de la fe sino inclusive también del conocimiento y del campo de la espiritualidad toda puerta que se toca de una forma honrada humilde y honesta seguro que se termina abriendo queridos amigos ha llegado el momento de decirles que ha sido un placer nuevamente que me hayan dejado entrar esta noche en vuestros hogares esta noche he querido a pesar de que haya dejado entrar esta llamada esta noche he querido un poco comienzo de semana he querido hacer una breve síntesis un breve espacio para dedicarles todo esto que les he dedicado esta noche y ya mañana si les doy entrada a todas las llamadas que hoy esta noche se han quedado ahí en puerta pido encarecidamente disculpas pero he necesitado he sentido la necesidad de decirles y expresarme de la forma en que esta noche lo he hecho y creo que o espero que haya sido elegible y al menos me hayan podido comprender amigos ha llegado un momento muy importante inclusive para mi mismo que es desearles que sean muy felices y ahora por lo que ustedes saben a descansar Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón